Con su venia, Presidenta. Diputadas y diputados, el día de hoy se está llevando esta importante discusión para la regulación del cannabis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el Estado mexicano debe garantizar y proteger el libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal como derechos inalienables de los adultos. El entendimiento del libre desarrollo de la personalidad está ligado directamente con la progresividad de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación permanentemente de garantizar este derecho en los mejores términos. Sin embargo, algo que es evidente en el marco de esta discusión es que las campañas informativas y publicitarias de prevención que vemos son estigmatizantes y discriminativas. Ponen a las personas consumidoras como criminales y no abonan en garantizar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto respecto de proteger el goce de este derecho. No debemos dejar espacios gris en este dictamen para que se pueda criminalizar o penalizar el uso del cannabis, porque de lo contrario, los abusos de las autoridades, las extorsiones y la corrupción serán una realidad vigente a pesar del esfuerzo que realizamos el día de hoy. Es indispensable no publicar campañas estigmatizantes, discriminativas y tendenciosas, sino orientar a generar mayor conciencia social sobre el uso del cannabis respecto a la libre decisión de las personas y haciendo uso de información objetiva y científica. Que ésta nos brinda elementos para que las y los consumidores tengan la última palabra. Desde el legislativo, no podemos decir cuánto puede no consumir una usuaria o usuario. Lo que sí podemos es garantizar una legislación que beneficie a las personas y que responda a los derechos humanos establecidos e incluyendo una visión integral y progresiva que fortalezca el marco jurídico mexicano para seguir construyendo un estado de avanzada. Aunque el estigma ciertamente rodea a los consumidores de todas las drogas ilícitas, este puede ser amplificado por pánicos morales fabricados políticamente alrededor de ciertas drogas, grupos o poblaciones. El estigma es también marcadamente menos evidente para los consumidores de drogas ilícitas como el alcohol o el tabaco. En los hechos, estos prejuicios se intersectan con otro tipo de discriminaciones que poco abonan a garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Esta disparidad no se explica por los daños potenciales causados por las drogas. De hecho, la clasificación de daños causados por drogas coloca consistentemente al alcohol y el tabaco en un nivel de riesgo igual o superior que muchas drogas ilícitas. En cambio, esta disparidad es producto de políticas que por razones históricamente discriminatorias han creado regímenes paralelos y dramáticamente divergentes de control para sustancias comparables. Por lo que propongo esta reserva para coadyuvar con la promoción de la información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos vinculados al consumo del cannabis psicoactivo y derivados desde un enfoque de reducción de daños con base en información científica y libre de prejuicios y estigmatización. Espero contar con el apoyo y el respaldo a esta reserva, Presidenta. Es cuanto.